El profesor de escritor, nací en San José Iturbide en 1987, empezó a escribir a los 22 años. Ha llevado cuentas y canciones a diversas escuelas como secundarias, preparatorias y universidades, además de llevar pláticas de narrativa. Sus principales libros son Dónde habitan los murmullos, imaginando aprender las voces que escucho y lo que nos duele. El profesor de escritor, nació en San José Iturbide en 1978, sus libros son Dónde habitan los murmullos, imaginando aprender las voces que escucho y lo que nos duele.